¡Gracias! 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 Terima kasih pak presiden sudah mau blusukan ke rumah saya me siento Sí y usted lo tiene como que esa estoy muy orgulloso pர siempre Quako Vida de casa ¿Cómo ¿Cómo la cabina la cabina ¿ inspira o a ¿Para de ¿Para 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 ¿Puedo hablar porque se reúnen con el helado? Ma'am, ma'am, ¿no? Si no se reúnen, si no se reúnen con el papá. ¿Puedo abrir el helado? ¿Helado? ¿Helado? ¿Para qué? ¿Para qué era el helado? ¿Para qué? ¿Para qué era el helado? 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 ¿Qué? ¿Qué que qué yo? ¿No? ¿Qué? ¿Para cómo? ¿Qué yo tampoco sé? ¿Se filtro de aquí? ¿Qué es así? Si tú, ¡nos un saludo y saludo Presidente de la República Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo ¡Suscríbete! 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 Una a Minta maaf ya Minta maaf ya Agul Sip en BBK, lo que me parece muy bien, hasta jumping, así que hay una acción para mí. Sí, eso es una ciencia, una ciencia, una ciencia, una ciencia en la opening de la ciencia de Asian Games de 2018. En ese momento, me dijo a Mastama, ¿Pak Jokowi? ¿Motor cómo? ¿Qué es lo que pasa? Sí, 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 sí. Yo también me voy a llevar a motor a donde, a donde, a donde. Y ahí, que me voy a llevar. Pero el que jumping es no soy. ¿Qué pasa? Si, no, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! no y la y y en el 200 juta el la 200 juta ¿Para eso? ¿Para eso? ¿Para eso? ¿Para eso? ¿Para que no hay de 200 juta? ¿Para eso? ¿Dóng? ¿Para eso? ¿Para eso no hay de говорить bueno algo que dicen ¿Para eso? Con los contacto ¿Para eso? ¿Para eso? No, 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 no. No, 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 no. Yang ketiga, kalau bisa dipercepat, jangan dilama-lamain. Ini, Pak, Pak Presiden, ini mohon maaf nih. Pak RT ini, saya kemarin waktu sebelum yang KTP seumur hidup, saya memperpanjang KTP, malah KTP-nya dipanjangin. Tuh, dengerin. Hay que hacer un y 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 Echelon 1, Echelon 2, Echelon 3, Echelon 4. Entonces, ¿qué es lo que se llama revolución mental? ¿Mentasas realmente? Sí, porque realmente revolución mental es que cambia pola de pensión, cambia el mindset con el sistema de preparación de un sistema que más rápida. ¿Por qué más rápida? Sí, es verdad. Ahora, ahora no puede estar en el momento como lo que antes de ser más rápida. Todo se debe ser más rápida y la industria también cambió realmente muy rápida. ¿Bapá ya? ¿Dari waktu gubernur? ¿Nyalon gubernur dulu ya? ¿Nah, ¿no? ¿Ada istilah? ¿Blusukan. ¿Blusukan. ¿Blusukan ini dari mana, Bápá? ¿Bisa ada? ¿Sehingga ada kata blusukan dan orang-orang ngikutin ya, negatifkan? ¿Quién, itu? ¿Quién, kata blusukan populer banget ketika Bápá waktu itu mau mencalonkan menjadi gubernur. Ya. Den blusukan, kata-kata blusukan itu menjadi populer dan sampai saya sendiri pun pada waktu itu baru tahu, Pak. y me preguntan, ¿qué es lo que me gusta? Así que lo que me gusta. Entonces, como ya se ha estado haciendo la ciudad de Wali Kota durante 2 semanas. Entonces, cuando llegamos a la riqueza, llegamos a la ciudad, llegamos a la campura, llegamos a la bantaran sur la baile, que llegan a todos los lugares que hay en el país. Para qué? Primero, para escucharles su inginidad. Para escucharles su inginidad, para escucharles su inginidad. Aunque no su inginidad, no su inginidad, que nos ofrece. A partir de la hora, si no es que sepiente, si no es que sepiente, si no sepiente. Pero hay que ser más, hay que no sepiente. Entonces, lo que me dejo a escuchar la creación de la creación, y también, para ver el programa y proyecto. Por ejemplo, si si no llegamos a a través de un proyecto de transporte de transporte de transporte de transporte de transporte, backend a la construcción de la construcción de construcción el proyecto de construcción del hoguier, el todavía muy recuperado. ¿Cómo que problema? Se hay un granannedas, hay un gran tier de colegio de toda la construcción, la construcción de construcción de construcción de construcción del hoguier, Entonces, cuando ya hay problemas, me llamo Bupati. Ya, Bupati, segera diselesaikan. Dibantu agar proyek ini yang ditunggu rakyat segera diselesaikan. Kalau masih, Pak, ini kita butuh dibantu dari kepolisian atau dari kejaksaan, ya saya perintah kepada kejari atau kejati, pada pores atau poda untuk juga dibantu agar itu bisa diselesaikan. Karena memang dalam sebuah pembangunan, pasti di lapangan ada masalah banyak. Masalah biasa itu biasa. Kalau gue jadi wali kota, pasti gue dipanggil Bapak Jokowi. Mas Andri tolong selesaikan itu. Pasti banyak dimarahin karena banyak salahnya. Tapi ada nggak, Pak, pengalaman yang tidak terlupakan selama Bapak blusukan? Katanya pernah waktu di Asmat, kalau nggak salah Bapak sampai kehujanan, naik motor, bareng sama Ibu. Waktu itu saya nggak ikut. Memang ngapain dianjap gue juga. Ya, saat itu kan Asmat itu hanya bisa dilalui lewat heli atau dengan lewat kapal air ya. Saya naik heli. Naik heli, baru turun gitu, kemudian keluar dari heli, naik motor. Karena jalannya itu hanya jalan sempit-kecil dan pakai kayu jalannya. Sehingga naiknya naik motor. Saya naik bebek, Ibu Jokowi saya boncengin. Pegangan nggak, Pak? Itu belum pegangan. Baru naik, kemudian maju, baru berapa meter gitu, hujan. Nah, langsung hujan kan, saya nggak ngebut itu karena hujannya semakin deras. Nah, saat itu Ibu Jokowi langsung gini. Hujan bareng lagi, hujan-hujan bareng ya. Ternyata seru ya obrolan kita ya. Tentunya nanti kita akan masih mengorek terus ya. Keunikan-keunikan Papa Presiden. Tapi nanti setelah yang satu ini. Di sini aja. Sampai jumpa di video selanjutnya.